Continuando con este video señores y señores, entonces les voy a dejar una fórmula o una receta para disminuir la cantidad de arrugas que salen en la piel Y continuando con este video, señores y señores, si no les has dado like por favor hazlo ahora y si no te has suscrito también hazlo ahora Entonces en este video, en el video anterior, más bien, en el video anterior les explicaba como hacer los o el macerado de cola de caballo Simplemente pues bueno ahí está el video, entonces aprendimos también a hacer el agüita para estimular el crecimiento del cabello Y pues de paso entonces dije que íbamos a hacer uno para disminuir o si pues para ayudar un poco a disminuir las arrugas con el paso de los años Para que cuando lleguen a 41, como en mi caso, pues de pronto no tengan tantas expresiones, pues no tengan tantas arrugas No sé si a mí se me vean o no, lo cierto es que pues ahí estoy Obviamente cuando uno se ríe, cuando uno se ríe se le ven la expresión, venga a ver acá Cuando uno hace como así, obviamente esas son líneas de expresión que son muy difíciles de borrar Si son muy difíciles de borrar, pero en general es decir, si tú no cierras los ojos o no estás así a toda hora o así Pues obviamente esta, digamos no se ven tanto las arrugas o no se ven pues no sé Bueno, entonces obviamente, obviamente no es solamente una cosa Sino que también pues hay que hacer otra serie de cosas Entonces hay que usar por ejemplo protector solar, un protector solar que sea muy bueno Hay que usar gafas preferiblemente o decir algo que no sea, que no le toque estar a toda hora cerrando los ojos También dormir muy bien, dormir muy bien, dormir preferiblemente sus 8 horas Y ojalá mínimo 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 unas 4 de sueño profundo Y el resto pues obviamente, pero la idea sería más o menos entre 4 y 5 horas de profundo sueño En el sueño profundo hay una cosa que se llama sueño profundo y es donde realmente el cuerpo está completamente relajado Donde el oído, el cerebro están completamente calmos De tal manera que están solamente los procesos físicos del corazón y todo ese tipo de cosas Entonces de esa manera se puede uno descansar bastante Además hay que disminuir también el estrés, hay que darle tiempo a las cosas para disminuir el estrés Entonces pues este producto va a ayudar físicamente, es decir al aplicarlo como si fuera un contorno de ojos Va a servir físicamente para disminuir las arrugas, para todo eso Entonces vamos a prepararlo Como primera medida vamos a tener cola de caballo 50-60 gramos en peso seco Una licuadora a la mano Para la piel podemos tener aceite de caléndula, aceite de argán Podemos tener aceite de rosa mosqueta, bueno uno de los que ustedes quieran tener Y para la piel también vamos a tener una pasta o alumbre en pasta Una pasta de alumbre, una piedra alumbre, le llamamos acá piedra alumbre Sí, la tenemos ahí lista Entonces listo, estos son todos los ingredientes así que no se muevan Entonces vamos a licuar o vamos a triturar muy bien la cola de caballo Preferiblemente que esté seca porque si no está seca el aceite es muy seguro que le vayan a salir hongos Entonces asegúrese que esté seca a la sombra Bien seca, entonces vamos a tomar un puñadito, más o menos alrededor de unos 60-80 gramos Lo licuamos, lo trituramos muy bien Una vez esté triturado, entonces por otro lado vamos a tomar la piedra alumbre o el alumbre en pasta Y lo vamos a machacar muy bien, vamos a molerlo con nuestro bienceal No sé si lo quieran triturar con un triturador, como lo quieran moler Lo importante es que debe quedar muy bien molido, muy bien finito, pues debe quedar finito ¡Gracias! ¡Gracias! La cola de caballo con la piedra alumbre La mezclamos, aplicamos el aceite El aceite que ustedes hayan decidido Preferiblemente rosa mosqueta O un aceite de argán Que es muy bueno para la piel Recuerden que entre más puro sea el aceite Pues mejores beneficios o mejores resultados Se pueden llegar a tener con este proceso Entonces una vez bien realizada la mezcla Entonces lo vamos a batir, a batir, a batir, a batir suficiente Lo tapamos obviamente Lo tapamos, lo guardamos Lo podemos dejar a la sombra O lo podemos dejar a la luz En este caso pues no es inconveniente Preferiblemente yo lo dejo a la luz del sol Pero desde la ventana O sea lo dejo en una ventana Para que ya pues el calor la esté moviendo Y a la vez pues vaya ayudando a estimular O digamos a degradar un poco la cola de caballo Y a su vez el piedra alumbre Para que pues pueda estar ya listo Entonces ahí toca esperar por lo menos Por lo menos unos 20-30 días Con esa mezcla Para que pues ya esté preparada y lista para usar Lo mínimo al menos entre 20 y 30 días O sea entre 20 y 30 días Entonces una vez ya esté listo Que ya esté bien sentada Que ya lo hayan batido durante todo ese mes Todos los días Cuando se acuerden Cuando se acuerden Pues le echan una batidita Lo rebullen bien Y lo están ahí para que pues para que se esté moviendo este producto Entonces luego con un gotero Lo que vamos a hacer es tomar una mínima parte Y nos lo vamos a aplicar en el contorno de ojos En el contorno de ojos Obviamente Obviamente En la zona que ustedes quieren aplicarla Común y con él O sea pues en la zona que ustedes Ustedes bien Y bueno Ahora Con estos tres Con alguno de estos tres dedos Es decir Ni con este Ni con este Estos dos no lo vamos a usar Porque estos tienen mucha presión Estos hacen mucha presión Entonces Lo vamos a aplicar Obviamente Y nos vamos a aplicar Hacia donde querramos Que disminuye Es decir Si tenemos acá Entonces nos vamos a aplicar así Bueno Voy a usar estos dos dedos Entonces Nos vamos a aplicar un poco hacia Como estirando las arrugas un poco Si No hacerle así Porque pues nos van a salir más arrugas Obviamente Y tratar de De disipar ese tipo de arrugas Disiparlas No lo podemos aplicar Si quieren nos podemos hacer un masajito En el contorno de los ojos No hay que ir hasta los ojos No hay que decir En el cuencano Pues de los ojos En donde le salen las ojeras a uno No 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 aplicarse Es para el rostro Entonces Listo Lo podemos dejar así Así lo podemos dejar Digamos Lo podemos aplicar Tipo seis de la tarde Y antes de acostarnos Nos podemos pegar una bañadita Lo retiramos Porque de todas maneras Esto Pues Eso después le quedaron a la cara Así como Como un poquito tiesa Y Pero estimula bastante Pues La disminución De las arrugas Entonces Pues espero que les haya agradado De verdad Espero que les haya agradado Que lo puedan practicar en su casa Es una Pues es una receta muy casera Bastante Fácil de hacer Y espero que pues Empiecen a disminuir Sus arrugas Y ya para Las personas Bueno Hay otras Hay otras Hay otros tips Y otra serie de cosas Que yo hago Que dentro de esos Pues está Obviamente Dormir lo suficiente Disminuir el estrés Disminuir un montón de cosas Pero en general Eso lo pueden hacer Ahora Esto lo pueden aplicar Todos los días Si Si ustedes ven alguna Reacción alérgica O algo Pues entonces Suspender inmediatamente Lavarse muy bien Lavarse muy bien Si Ya ustedes mirarán Cómo se quitan los aceites Aunque ellos Van a ser absorbidos Porque pues El aceite de argán En este caso Que fue el que yo usé Aceite de argán Con la cola de caballo Y pues obviamente El alumbre Entonces ellos Se van a absorber En la piel Y listo No pues Ya 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 dejarlo así Hasta Hasta que lo retiene Y listo Y así todos los días Todos los días Y verá cómo Su piel Se va reestructurando Señoras y señores Muchísimas gracias A todos ustedes Porque así hasta el final Este video De verdad Espero que Pues les sirva Que les haya servido No olviden Visitar también El video De Pues de La cola de caballo Pero para Cómo macerar Para El crecimiento Del cabello Obviamente Para estimular El crecimiento Y mejorar La elasticidad Pues obviamente En cada pelo Como tal Señoras y señores La persona Que no le haya dado like A este video Por favor Hágalo ahora Si Si te gustó Si no te gustó Pues no hay ningún inconveniente Si te sirvió También regálame un like Si te quieres suscribir No te has suscrito Pues suscríbete Ahí abajito Señoras y señores Yo les deseo lo mejor Hasta una próxima oportunidad En la próxima nos vemos De 20 años En los que tenemos 40 Nos vemos de 20 Señores y señores Chao Chao Y Buena suerte Hasta la vista Señores ya estoy aquí Arriba en El sitio histórico De las famosas Termópilas de Paya Les voy a leer acá Rápidamente De que se trata Todo esto El 27 de junio De 1819 Paya pasa A la página De la perpetuidad Donde las caudillas Tropas de Bolívar Santander Y Anzuategui Sin ornamentos Pero con osadía En las termópilas De Paya Agitaron Las banderas De la victoria Y es la novena estrofa De nuestro himno Nacional De la República De Colombia La patria Así se forma Termópilas Brotando Constelación De cíclopes Su noche Iluminó La flor Estremecida Morgal Al viento Hallando Debajo De los laureles Seguridad Busco Subtitulado